Estos mercados no es nuevo, pasa como con los ambulantes, los quitas un día pero al otro de este vuelven a instalar. Tiene que haber ya operativos más continuos y a modo de que ya empiece a desterrarse todos estos grupos delincuenciales que ya están operando al interior de los mercados. Pero pues es un proceso que tiene que irse dando poco a poco y con acciones, con otro tipo de acciones también integrales. La misma rehabilitación de los mercados que están muy descuidados, eso puede ayudar mucho a que se empiece a desbaratar este tipo de bandas.